Muy buenas, bienvenidos a este canal necro Vamos a ver en este vídeo que tenéis que hacer para conseguir la versión zombie de Carlos Para tenerlo como colega Primero tenéis que haber acabado la misión 4 de la Brover Asfalto rojo Donde bueno, tenemos que salvar aquí al colega este Evidentemente es un versión humana Una vez habéis hecho esto, es decir, habéis hecho la misión 4, no importa En cualquier momento, da igual si habéis hecho más misiones o si ya habéis acabado el juego Simplemente tendréis que ir al celular Y marcar el 555-5966 Y ahora tendremos a la versión zombie de Carlos como colega Y ahora viene montado en su Reaper Que pequeño es la verdad Por lo que se ve no le ha robado la cadena de oro donde está enterrado Menos mal Bueno, y a partir de ahora simplemente os tendréis que montar en el Reaper Dar un pasito por la ciudad Y a ver si encontráis clientes Esto es todo Un saludo y nos vemos